Good morning guys, today is Tuesday, we're going to be working on the Language Book Only on page 108, 109 and 110 Ok, buenos días familia, el día de hoy es martes, vamos a trabajar en el libro de Language, la páginas 108, 109 y 110 Ok, la páginas 108 y 109 consta de una gran historia y un gran texto, verdad Entonces, este texto yo no lo puedo leer con ustedes y tampoco les puedo poner un audio porque no hay, verdad Esta sección es simplemente de lectura, entonces van a leer este texto en sus casas, verdad El texto, los van a leer cuantas veces sea necesario para que lo entiendan Y como tarea de esta semana para hacerme, para que a mí me quede claro que lo leyeron Me van a leer un párrafo de la historia, cual sea el párrafo, me van a decir cual es Me van a copiar el párrafo en el cuaderno, ustedes van a elegir cual el párrafo quieren leer, verdad, no importa cual Cualquier párrafo de estas dos páginas de historia me van a elegir Me van a copiar ese párrafo en el cuaderno y me lo van a leer Los padres lo van a grabar leyendo ese párrafo y me van a enviar ese video Ese video va a ser la tarea de esta semana Porque yo así constato que ustedes están leyendo, que no simplemente están copiando las respuestas, verdad Entonces, ¿de qué consiste la tarea? Van a elegir un párrafo de la historia, cual sea el párrafo que ustedes quieran Lo van a copiar en el cuaderno, así como está en el libro Lo van a leer y me van, lo van a grabarse leyendo, perdón Van a grabarse leyendo ese párrafo y me lo van a enviar, verdad Entonces, van a leer la historia también para contestar la siguiente hoja de respuestas Que yo les voy a ayudar un poco ahorita con las respuestas Pero solo para que ustedes chequeen, verdad No es que les voy a venir solo a dar la respuesta, ustedes solo van a ir a copiar, no, no, no Van a leer la historia, verdad, por favor Y ahorita yo les voy a ayudar para que chequeen la respuesta, verdad Ok, we have here, outlining You can make an outline to help you see the author's main idea and supporting details The headings in the text can often help you organize your outline An outline looks like this, main idea, supporting point, detail, detail, supporting point and main idea Un resumen, puede hacer uno un resumen para lograr entender el punto del autor O las ideas más importantes del autor acerca de un texto, verdad Lo que uno vaya sacando del texto nos va a ayudar a organizar nuestro resumen o nuestra recopilación, verdad Un resumen debería de verse como una idea principal Luego un punto que lo apoye, detalles, detalles y así sucesivamente, verdad Entonces En la primera parte, we have Complete the outline of the first part of the text Use the headings in the text to help you Aquí vamos a completar el outline Voy a ayudar con esto Perdón, tengo Perdón, tengo voy a ayudar a escribir aquí este outline pero esto lo pueden sacar verdad siempre del texto del texto lo tienen que sacar yo se lo estoy escribiendo aquí solo para que lo revisen por el texto, para que se quede ok, vamos a ver el primer type of first responders We have police We have police What else we have Well, police officers Vamos a poner Officers Second one We have firefighters Third we have What else I can do with this Okay, firefighters Now we have emergency Emergency Yo leí el texto, ¿verdad? Y antes hice que esta respuesta Para dársela, ¿verdad? Ustedes tienen que leerlo también No solo espera que mis lorem leen de la respuesta ¿Verdad? Technicians D-R-E-M-T-S Sorry D-R-E-M-T-S Like so And number four Oh my god And number four We have Search and rescue And Rescue Workers Okay La bubiera Así quedaría esta parte, ¿verdad? Así vendría quedando Y permítanme Okay, así vendría quedando Okay, en la segunda parte Tenemos unas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas las van a copiar en el cuaderno ¿Verdad? Van a buscar las respuestas En la historia siempre, ¿verdad? Las van a buscar en la historia Una vez las busquen O sea, van a copiar las ¿Cuántas preguntas son? Permítanme ver Son seis Van a copiar las seis preguntas en el cuaderno Con su respuesta, ¿verdad? Yo aquí ahorita les voy a mostrar las respuestas Para que ustedes verifiquen No solo para que las copien, ¿verdad? Estas vendrían siendo las respuestas Okay, aquí vemos number one Aquí tenemos number two Aquí number three Number four And number five Okay, así quedaría Y en la última parte, ¿verdad? We have Define the words in the text And complete the sentences Number one A person who works without pay Is a volunteer Number two A dangerous situation That needs immediate attention Is an emergency Number three An update Gives the most current information About a situation And number four Someone who is trapped Cannot get out without help Okay Y así quedaría la respuesta ¿Verdad? Y esto sería todo Por el día de hoy Espero que estén gozando de salud Bendiciones No se les olvide, ¿verdad? Lo de la tarea Que es lo del párrafo Y el video, ¿verdad? Espero que estén gozando de salud Bendiciones Nos vemos el día de mañana